En un mundo que vive sin amor Eres tú mi libre canción Y la inmensidad se abre alrededor Más allá del límite del corazón Nace el sentimiento en mi doce llanto Y se eleva altísimo Y va Y vuela sobre el gesto de la gente A todo lo más noble e indiferente Ajeno al beso cálido de amor De puro amor En un mundo que Prisionero es Libre respirábamos Tú y yo Pero la verdad Clara brilla hoy Y nítida su música Sonó Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas En ti El pelo del fantasma del pasado Cayendo deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor De puro amor Y recubro a ti Dulce amado que No sabe el camino No sabe el camino Ma sabe que de verdad Al lado tuyo vendré Si quieres tú Cae un día Cae un día el muro Recubierto de las rosas selváticas Revive o no Se eleva o no Bosque abandonado Y por ello sobreviviendo Virgen Se abre o no Se cierra o no En un mundo que Prisionero es Libres respirábamos Tú y yo Pero la verdad Clara brilla hoy Y nítida su música Sonó Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan Se expresan ya purísimas Por ti En velo del fantasma en el pasado Que ayer no deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor De puro amor Y recubro te Y recubro te Y recubro te Y recubro te